¡A ver, a ver! ¡Oh, tío! ¡Qué mareo más chulo tengo! ¡Pepinillo, lo has visto! ¡Haz una voltereta! ¡Molan las volteretas! ¡Ven, ya lo puedes! ¡Sí, claro que sí! ¡Qué guay! Oye, Pepinillo, ¿estás bien? Sí, estoy... estoy bien, creo. Oye, tío, mira. Mira qué serpiente hay aquí. Está toda doblada. Pepinillo, no es una serpiente. Es tu brazo. Oh, ¿estará bien? Pues, déjame ver. ¡Por Dios, qué horror! ¡Mi brazo! ¡Llama a una ambulancia! ¡Llama a una ambulancia! ¡Ya voy! ¡Pipipipipipipi! Oiga, mi amigo se llama Pepinillo y se ha roto el brazo en mil pedazos. ¡Gorran, es urgente! Eh, Todd, tenemos otro aviso. No se quede un brazo hecho pedazos. Pues vamos, este no se va a mover de aquí. ¿Ya están aquí? Te vas a poner bien. Estás en buenas manos, campeón. ¿Quién ha hablado de buenas manos? ¿Son bonitas? Eh, bueno, una sí, en fin. ¡Sí!